¡Hola, hola chicos! Estamos en un nuevo video junto a Timo, Vita y juntos somos... ¡LOS AMIGUITOS! ¡Wiii! Estamos en una nueva serie, chicos. ¡De bailar, Macarena! ¡Dale a tu cuerpo, Lidia Macarena! ¡No, tonto! ¿Cómo vamos a bailar aquí? ¿No ves que estamos dentro de un cubo? ¡Mira! ¿Por eso? ¿Ya? Imagínate qué pasas por aquí. ¿Puedo romper todo esto? Si quieres. ¿Puedo romper todo esto también? Ah, miren, hay un montón de... ¿Qué te pasa en el cofre? ¿Pero qué es esto? ¿Una nueva serie? Sí. Yo lo leo, yo sé inglés. Dice... ¡Atentos! Ajá. Dice... ¡Hola, bienvenidos! Mi nombre es Betito de Pérez de la Vela Alcazas. Los quiero mucho. Tienen que sobrevivir mucho a este mapa. En todas las islas hay muchas obsidianas que tienes que agarrar para que al final hagas un portal y llegues al Nedrigan. ¡Es toda la aventura! Es lo que acabo de decir yo antes de grabar, ¿verdad? ¡No! Tiene mucho sencillo. Tiene mucho sencillo. ¡Mora! No puedo romper esto. ¿Por qué? Es porque hay un Oredid. Básicamente hay que encontrar obsidiana e irnos al Nether, ¿no? Mora, no te preocupes. Yo tengo algo para ti. Toma. Sí, exacto. Cada isla tiene una obsidiana. Bueno, no sé cuántas obsidianas. Así tenemos que al final... ¡Mora! Crear un portal del Nether. Eh... Morir. Y eso. ¡Mora! ¿Qué quieres? ¡Mira lo que encontré! ¡Mira lo que encontré! ¡Gracias! Entonces toma esto porque se confunde con Oredid. ¡Mora! ¡Mora! ¿Qué es Oredid? No sé qué es eso. No, no sé. Pero no me deja botalar. ¡Chicos! ¿Van a estar ahí quietos? No, porque con el H se hace... Bueno, no sabemos qué hacer, la verdad. Ya. Es un survival. ¿Tienes que sobrevivir o quieres morir? Dime. Dime. No, estoy vivo. Yo siempre voy a ser vivo porque soy... ¡No! ¡No te salen cerditos! ¿Por qué? ¡No! ¡Tienes sentimientos! ¡No son mi familia! ¡Tienen familia y corazón! ¡No! ¡No es cierto! ¡Ah! ¡Pero ya hiciste una mesa! ¿Para qué no me dices que estabas haciendo una mesa? ¡Oh! ¡La pelea! ¡Diamantes acá están de arriba! ¿En serio? ¡Sí! ¡Hola! ¡Eso es bueno! ¡Sí! ¡Ay! ¡Se me cerró el Minecraft! ¡Eh! ¡Vita! ¿Tienes una de piedra que me quieras dar, por favor? ¡No! ¡Gracias, Vita! ¡No! ¿Qué haces aquí? ¡Vita! ¡Vita! ¡Hola! ¡Encontré piedra! ¡Yo también! ¡Tengo piedra! ¡Me hizo un pico de piedra! ¡Ya! ¡Ya sé! ¡Ya estoy haciendo ahorita un pico de piedra! ¡Voy a! ¡Voy a juntar! ¿Y por qué no me haces un pico? ¿De piedra? ¡No! ¡De pico! ¡No! ¡Porque me engañaste con... con dulce! ¿Qué? 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 ¡No! 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 ¡Estamos hablando de la tarea! ¡Tenemos que tener una charla muy de hombres, Vita! ¡Ya es tú! ¡Oh! ¿De quién vas a hablar tú? ¡De maquillaje! ¡Oh! ¡De muñecas! ¡Pelea! ¡Te voy a hablar de lo que te gusta hacer, niña! ¡No! 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 ¿Qué vamos a hacer? Porque si yo le decía eso, no me daba la tarea a ella. Porque es muy celosa. ¡Vita! Entonces solo engañaron a Timo. ¿Yo qué hice? Yo la amo con todo mi corazón. Yo la perdono todo. Que solo te engañaron a ti, tonto. Timo es tan inocente, ignorante y tonto. ¡Ay! ¡Lo que te di! ¡Me lo dijo una niña! ¡Lo que te di! ¡Lo que me di! ¡Lo que te está diciendo! ¡Ya tengo un pico de hierro! ¡Pero! ¡Yo tengo una espada de diamante! ¡Qué rápido van! ¿No quieren terminar esto así súper rápido? ¡No! ¡Ay, me copian lo que dije! ¡No! ¡Está esperándolo! ¡Yo ya lo estoy esperando! ¡Ya pues! Yo estoy picando el mundo entero aquí. Arriba habían dos árboles. Los replataron, ¿verdad? ¡Yo me los comí! ¡No! ¡No! ¡Tienes que replatarlos, Timo! ¡Por favor! ¿Y por qué no? Yo tenía el semillo salvación porque pensé que no lo necesitábamos. Yo también pensé lo mismo. ¡A ver! ¡Vamos a necesitar! ¡Obviamente cómo no vamos a necesitar! ¡A ver, chicos! ¡No sean tontos! ¡Mora! ¿Por qué me estás diciendo de esa manera? ¡No! ¡Tú no eres tonto! ¡Tú eres un tonto! ¡Pero buena gente! ¡Pero tú eres un tonto! ¡Pero! 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 ¡Mírame! ¡Mírame! ¿Me perdonas? ¡Ti! ¡Oh! ¡Qué tonto! ¡Ahora pídele pendo a Timo! ¡Timo! ¡Pídele pendo! ¡Ni siquiera está! ¡Pendo! ¡Timo! ¡Ni siquiera está! ¡Como siempre! ¡Se va a ir a avisar así de la nada! ¡Y lo pregunto! ¡Ahora qué tonto! ¡Es tonto como tú! ¡Pero pídele pendo igual! ¡Timo! ¡Perdóname! ¡Ya está! ¡Perdónala! ¡Ah! ¡Y si vienes! ¡No! ¿Qué me vas a decir? Es que se había ofendido, ¿ves? Se había ofendido. Es que me ha vuelo ofendido muchas veces y pues me voy. Ya, por eso está soltero. ¡Oye, Mola! ¿Por qué tengo que ir aquí sin sentido? ¡No sé! Para tener materiales, supongo. ¿Pero para qué materiales? Los materiales, ¿para qué sirven? Para poder... ¿Para qué si podemos terminar la serie hoy mismo? ¡Para poder equiparnos! ¿Tienes que buscar mucho obsidiana y listo? ¡No! Para poder equiparnos. ¿Para qué equiparse con...? ¡Ah! ¡Tenemos que buscar la obsidiana en esta isla! ¡Exacto! Porque hay 14 obsidianas. Entonces tenemos que ver dónde están, chicos. Acuérdense. Entonces hay que mirar a tope. ¡Ya! ¡Sí! Mirar a tope. ¡Por el mutear los celulares! ¡Exacto! ¡Va a ser un poco complicado! No creo que sea complicado porque nosotros somos los amiguitos y hacemos todo súper rápido. ¿Verdad que sí? Es más tontitos. Eso estimo nada más. ¡Pues sí! Oye, que tengo 27, 28, 29, 30 diamantes. ¡Yo tengo 48 diamantes! ¡Yo tengo 31 diamantes! ¡Nadie te pregunto! Hola, ¿no serán vejetitas ustedes? Hola. ¿Lo que te dijo? ¿Lo que le di...? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijeron? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Pita! ¿Dijeron que Mora dijo que eres tonto? Eso también dije. Hola. Yo digo que tiene que haber una pelea de chicas. ¿Qué? ¿De tú y Mora? ¡Oh! ¿Lo que te dijo? ¡No! La niña eres tú. Yo soy un hombre. ¡No! Yo soy un hombre. De hecho, de vez en cuando se me sale la voz de hombre. Mira, yo tengo más voz de hombre que tú. ¡No! Esa voz de brujas. Miren, yo tengo voz de hombre. ¡No miren dos minutos! Yo tengo voz de hombre mucho más fuerte que ustedes. Ahí está. Mira Mora que se te rompe la garganta. Mira, la voz de... Esa es mi voz más de hombre. ¡Hola! Soy Timo. ¿Vieron eso? No. ¿Qué... Esa voz no la podemos hacer. Parece una niña. Parece un gatito pegándole a un león. ¡No! ¿Qué te dijo? Parece... Parece tú siendo el gatito pegándome a mi león. ¡No! ¿Qué te dijo, mi hijita? Yo no te dejo. Yo estoy... No entendía qué dijo. Estoy escuchando puro miau, miau. ¡No! No entiendo ese idioma. ¡No! Aquí, entre los dos. Voy así escuchando hormigas. Y no... ¡No! ¡No! ¿Escuchas hormigas? ¡Qué habilidad, hombre! ¿Las hormigas hablan, chicos? ¿Sí? No, así comunican con antenas. ¿Ya? Timo dijo que se hablan. Timo, ¿por qué eres tan tonto? Sí, porque Timo come unos caramberinos y le hablas a la pared. Nosotros fuimos hormigas y hablábamos. Ya, pero nosotros éramos otra clase de hormigas. No puedo argumentar nada ante esta lógica. Ya, por dos. No, éramos hormigas y ya... Ya, pero éramos hormigas... Amiguitas. Claro. Ya, entienden. No, pero quedamos hormigas, amiguitas. ¡Amiguitos! Bueno, alguien me está diciendo que aquí no hay... ¡Yo también! Están picando. Yo creo que en esta isla como eres la primera. No, no hay obsidiana. No, es que aquí no es. Es en las otras. Sí. Están dentro de los cofres. Sí, sí, sí. ¡Oh, ya! Entonces estamos picando para locura. ¿En serio? Mora, ¿dónde estás? Aquí abajo. ¿No me ves? No, estamos preparándonos para... ¿No me ves? ¿Veita? ¿Replantaron los árboles que hay arriba? No. No me acuerdo. Yo los tiré al vacío. Timo, ¿puedes replantar? Pero yo los tiré al vacío, lo siento. Vale, los replantas. ¡Jora! Gracias. Te quiero regalar algo. ¿Qué me vas a regalar? Toma. A ver, dame. Toma. ¿Dónde estás? ¡Pero date vuelta! ¿Pero dónde estás? ¡Me diste una espada! ¡Qué lindo! Y full armadura. ¡Ah, qué bonito! Son detalles que conquistan mujeres. Menos mal que yo soy niña. ¡Ay! No, tú no eres mujer. Tú eres... Tú eres una mora. ¡No! Mira, si yo soy una mora. Tú eres un cerdito. Así que sí. Si yo digo Timo, Timo es un cerdito. ¡No! Mi mamá es una vaca. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué le dices así? Pues tienes que ir mi boca. Ah, no. Era de pingüina. Es que... Es que... Te voy a contar un secreto. Yo pensé que tu mamá te dejó. Bueno, ya nos picamos medio. A media isla no hay nada. Ya, por dos. Yo digo que mejor subamos a superficie, chicos. ¿Alguien tiene madera, por favor? Timo la tiene. Timo la tiene porque replantó arriba los árboles. Y ya deben estar grandes, crecidos. Pues, espere, no subo en un momento. Estoy haciendo unas remodelaciones. ¿Qué remodelaciones vas a hacer, tonto? Por dos. No sé, ya puedes subir si quieren. Vale, ya estoy subiendo. ¿Qué pasó? Mi madre mía, niña ha replantado todo al final. Yo lo replanté porque yo siempre obedezco. Yo tenía... Nadie confiaba en Timo. Yo tenía... Nadie confiaba en Timo. Amigos, me he perdido. Al picar tanto no sé dónde estoy. No pica para arriba nomás. Chicos, hay muchos... Pica para arriba, niña. ¿Hay muchos cerditos por acá? ¿Qué? ¿Por qué son... Más o menos. Ah, no. Es que me refería a Timo nada más. ¡No! ¡No! Se flipa, Mora, se flipa. Mora, se flipa. Dios, ¿qué dices? Tiene... ¡Oh, ya! Diferentes colores. Tengo... A ver, ¿cuántas lanas... ¿Qué? ¿Cuántas lanas necesitamos para...? Ay, no tengo lana. Bueno, tengo para dos camas, Timo. No tienes cama. Tres, seis, nueve. Ah, pues yo duermo en el medio. No, no puedes. ¿Qué? Lo necesitamos. Ay, se está yendo. Sí. Espérense, ya subí. Aquí estoy. ¿A dónde están? ¿A dónde vas, Timo? Hola, Mora. Aquí estoy. A ver, voy a poner esto por aquí. Espérenme, Mora. Ya. ¿Ya tienen todos armadura completa? ¿Ya tienen todos armadura completa? ¿En serio? Sí. Menos yo. Encimo yo te diría a ti. Sí. Ah, tenemos un montón de cosas, entonces. Vale. Yo voy a hacer esto. De verdad, tenemos muchas cosas. Ya. Yo me voy a hacer las cosas de diamante. Así. Esto. Bueno, hazlo. Y esto. Ya está. ¿Qué me acabas de tirar? ¿Qué pasa, Timo? Timo. Timo, por favor. No, aquí estoy. Estaba mirando un inventario que tenía los bolsillos de cosas. Toma. Comida para ti. Muchas gracias. ¿Por qué se escucha el celular de fondo? Ese es Timo. ¿Qué dicen? Gracias, Timo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué hablan? Pero si no... Atiende. Si es importante, atiende. ¿Ah? ¿En serio? No, no, no. No, no. No te di. No te quiere si se quiere fijar. Estoy perdida. Sí, sí, Timo. Contesta el celular. Contesta. ¿Y contesto como Timo? Sí, ajá. El celular de acá, sí. Contesta. Rápido. ¿Aló? ¿Y para qué? Espera. Espera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quiere apagar el maldito celular? Hola, Lomita. ¿Cómo estás, amigo? ¿Apagas el celular ya? ¿O qué? Me colgó, Lomita. Te llamé para que apagues el celular. Estamos grabando. Y saco. Apaga ya el celular. Miren, chicos. Tengo nada más para hacer. Apaga el celular. Si no quieren que te llame. ¿Qué te llame? Chicos. Que te llame. ¿Qué? Tengo nada más dos camas. Toma, Timo. Consíguete dos lanas. Misteriosamente. Miren. Esto lo pongo aquí. Hola. Y esto lo pongo aquí. Pita. Yo duermo al lado tuyo. Ya. Timo, tú también duermes aquí. Ven. Yo duermo ahí. En la cama que no hay. En la casita. Duermes en el piso, por tonto. Exactamente. Voy a hacer un cubito de agua, por si acaso. Y ya está. Y bueno. Vale. Ya está. Así de simple. Hay que descansar ya. ¿Qué? Y dormiremos aquí. Mira lo que hizo. Mira. Pita. Mira lo que hizo. No. Es una cama. Me la hice con tres de lana. ¿Por qué no es tu nena? ¿Por qué ves tanto? Mira lo que ha construido aquí. Mira lo que ha construido. Pero yo no he ido. Lo que ha construido. Y esto de aquí. Pero si esto lo construiste tú, Vita. Si yo te vi. Vita. No. Yo, Timo. Voy a dejar todas las cosas aquí. Voy a dejar los diamantes. El oro. El esto. La madera. El esto. Esto me lo llevo. A ver. ¿Por qué me pegan a mí? ¿Qué les hice? ¿Por qué me pegan a mí? Te cruzas. Ya. A ver. Como que Timo apareció ahí. Timo apareció y murió. Ya. Ya. No, pero. ¿Por qué me estoy muriendo? ¿Pero por qué me estás? ¿Pero Vita? ¿Pero qué? ¿Por qué hice? ¿Qué? ¿Por qué me pegan? Por favor. ¿Quieres pelear en serio? No. No. Me vas a matar. Contra el marco. No. ¡Vita! 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 ¡No me estoy en modo destructor! ¡Vita! Yo también tengo un macro. ¡Toma! 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 ¿En serio? Bueno. Yo creo que por hoy ya terminamos el primer capítulo. Espero que les haya gustado. Ya saben que si quieren más capítulos de esta serie nueva con los amiguitos, díganmelo por los comentarios y dejen su like. Así que, ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Chis! ¡Adiós! ¡Adiós!